La condición esencial para el buen desempeño de un cargo público es el respeto. Le voy a mostrar a usted esto que pasó este fin de semana, el sábado 16 de noviembre, durante un recorrido que realizó por el mercado Tariacuri, Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. De nueva cuenta, volvió a denigrar su responsabilidad como presidente municipal. Tratando de agradar con sus payasadas, se probó una tanga de elefantito, rodeado de matraqueros de ocasión, de un nivel cultural ramplón, pues le aplaudieron esta ocurrencia a Carlos Manso. Bájeme una tanga, una como para mí. A ver, una. Esa me gusta. ¿Sí me queda? Pero está muy chiquita. ¿Sí me queda? No, la verdad es que quiere que sea grande. Pasamos 30. A ver, ¿sí me queda? A ver, ¿sí me queda? A ver, ¿sí me queda? ¿Y el tamaño se la compra? Hasta para hacer bromas se necesita estilo. Gracias por ver el video.